Muy buenas, queridos amigos de canal Huerta Televisión. Se acercan unas fechas muy importantes para los huertaños. Se acercan esas fechas en las que todos los huertaños tenemos marcadas en el calendario cada año. Se acercan las fiestas de nuestro pueblo de Huerta de Rey en honor a Nuestra Señora del Rosario. Este año se cumplen 25 años. Es por lo tanto el 25 aniversario de un acto muy entrañable dentro de las fiestas como es el homenaje al emigrante. El vestir de fiesta al emigrante. Desde hace unos años no está incluido este acto dentro de la programación de las fiestas. Sin embargo, sí que se ha seguido realizando. Durante estos años ha habido gente que me ha preguntado y me ha dicho Oye, pero ¿qué pasa? ¿Que no se hace ahora el homenaje al emigrante? Bueno, pues yo les he dicho que sí, que se seguía haciendo, pero que no era un acto dentro del programa de fiestas. Es que a mí me gustaría asistir. Bueno, pues otros años no ha habido esta programación, el dar luz a este acto. Y este año, pues como digo, aprovecho las cámaras de Canal Huerta para invitar a todos aquellos que estén en Huerta, a todas aquellas asociaciones y particulares que quieran sumarse a este acto de homenaje que no es otro acto más y un acto principal de homenaje a Huerta. ¿Cuándo se celebra este homenaje? El sábado 5 de octubre, a la bajada de misa, como siempre. ¿Y dónde? Pues en la plaza de la colonia Huertaña, donde está la fuente del emigrante. Allí, a la bajada de misa, como digo, tendrá lugar este entrañable acto. Este vestir de fiesta al emigrante tiene un sentido y un sentimiento muy emotivo. Sobre todo, en recuerdo de aquellos huertaños que ya no están con nosotros y aquellos que no han podido asistir, principalmente, con toda la connotación que lleva también el ser emigrante. Huerta es un pueblo eminentemente también emigrante. No hay, yo no conozco, ninguna familia en Huerta que no tenga a alguien fuera de Huerta, que no haya salido de Huerta y haya estado un tiempo fuera, aunque luego haya vuelto. Siempre nos sentimos emigrantes. Y este acto, por eso digo que es un acto con un sentimiento y un sentido rotundo de Huerta hacia Huerta. Quiero agradecer a los quintos, los de este año y los de los años anteriores, que siempre me han llamado, se han puesto en contacto conmigo para decirme, oye, no está en el programa de fiestas el acto, pero nosotros queremos asistir. Evidentemente, a ver, los quintos de hoy en Huerta son muy pocos. Gracias a los que vienen de descendientes de Huerta, pues hay un nutrido grupo y hay esa alegría, esa algarabía y esas fiestas que a todos nos hacen también participar y recordar, ¿por qué no?, cuando éramos más jóvenes. Digo que gracias a los quintos, porque gracias a ellos, se sigue también haciendo este homenaje. Al finalizar la ofrenda de flores y el vestir de fiesta al emigrante, se cantará el himno a Huerta. Por eso me gustaría que entre todos ensayáramos un poco o escucháramos un poco el himno a Huerta. A ver si tenemos suerte y Canal Huerta pone el himno a Huerta para que todos le vayamos aprendiendo y así poder cantar. Creo que también esto da significado al homenaje. Por otra parte, también quiero decir que este año, como 25 aniversario, habrá una sorpresa que es, yo creo también, una de esas acciones, uno de esos actos que da sentido a este homenaje. Por lo tanto, invito a todos a aprender un poco el himno a Huerta para poder cantarlo. Solo se cantará evidentemente el estribillo, la primera estrofa y el estribillo, porque si no es muy largo. Luego voy a poner un poco el himno a Huerta. Este himno, este estribillo, copla y estribillo, está sacado de una copia que se hizo en el año 2000, que se cantó y se tocó por la banda Alfot de Lara. Y como digo, pues solamente se canta esto. En cuanto al himno a Huerta, tengo que decir que fue una idea que tuvo Reinaldo Moreno y que le mandó a su tío Eduardo Moreno Rica que compusiera un himno a Huerta, una poesía, un relato que sirviera de himno para Huerta, puesto que, bueno, hay muchos pueblos que tienen su himno. Y, a su vez, encargó al entonces director de la banda de música de Aranda de Duero, Juan Abad Barrasús, el que compusiera la música. Después fue también, hubo arreglos de un padre de Agustiniano de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!